La etapa en IndyCar de Agustín Canapino llega a su fin. El piloto argentino, que debutó en 2023 de la mano de Junco Hollinger Racing, acaba su periplo en Estados Unidos sin concretar los resultados esperados a pesar de un debut auspicioso, con una magra cosecha de puntos y afectado por incidentes en pista, expectativas incumplidas y falta de apoyo económico para garantizar su continuidad en el campeonato. ¿Por qué Agustín Canapino abandona IndyCar? ¿Cuáles son los detonantes de su salida? ¿Seguirá su carrera deportiva en el exterior o regresa definitivamente a Argentina? Bienvenidos a un nuevo video de grande premio en español. La llegada de Agustín Canapino a IndyCar fue una de las noticias más resonantes del automovilismo argentino en los últimos años. El piloto de por entonces 33 años desembarcaba en el campeonato norteamericano en 2023 después de desarrollar su carrera deportiva íntegramente en categorías de autos con techo en Argentina, sin tener siquiera experiencia en monoplazas. Y rompía en un mundo totalmente desconocido para él, con coches de mayor potencia y exigencia conductiva, carreras más largas y estrategias complejas. En su primera temporada a tiempo completo, el representante de Arrecifes atravesó un lógico proceso de adaptación a este nuevo mundo, pero mostró resultados prometedores y un rendimiento sólido para un piloto que desconocía los circuitos y el comportamiento de los coches de IndyCar. Con consistencia en sus resultados, regularidad en pista, pocos errores propios y compitiendo en igualdad de condiciones ante Calum Milot, su por entonces compañero de equipo, finalizó en el puesto 21 de la tabla posiciones, con 180 puntos y logrando un bonus económico de un millón de dólares que garantizaba no solo una solvencia económica para el equipo, sino que también impulsaba su continuidad en IndyCar para la temporada 2024. Con la experiencia de 2023 y concretada una rápida adaptación a los circuitos y el ritmo del campeonato, se esperaba que 2024 fuera un año de consolidación para Canapino en IndyCar, con la expectativa de dejar atrás la zona baja de la tabla para afianzarse en la parte media de la grilla. Este año, además, contaba con el desafío de compartir estructura con Román Grosjean, ex piloto de Fórmula 1 y afianzado como protagonista en Indy. Sin embargo, la situación se complicó en la nueva temporada y Canapino estuvo lejos de lograr los resultados esperados, sufriendo problemas mecánicos, accidentes y diversas frustraciones que afectaron su año, como el abandono en las 500 millas de Indianapolis cuando estaba cerca de finalizar en el top 10, o los accidentes en Iowa, Toronto y Detroit. Para agudizar la situación, no disputó la carrera de Road America, afectado por el hostigamiento en redes sociales a causa de un incidente con Theo Purger en Detroit y perdió el apoyo de los patrocinadores que lo acompañaron en la pasada temporada. A pesar de mostrar solidez en clasificación, no pudo concretar buenas actuaciones en carrera y fue superado reiteradamente por Grosjean. Tras lo sucedido en Detroit, comenzó a rumorearse una posible salida de IndyCar, la cual fue rápidamente desmentida por Juncos, que garantizó su continuidad al menos hasta finalizar el año. No obstante, estos rumores revivieron y se confirmaron con los citados problemas económicos y la falta de resultados, desencadenando esto en la salida de Canapino a falta de 4 carreras para concluir el campeonato, quedando en el puesto 22 de la tabla de pilotos con 109 puntos. De esta manera, con dos decimosegundos, puestos en 2023 como mejores resultados, se termina la experiencia de Agustín Canapino en Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrirá con el piloto argentino y cómo continuará su carrera deportiva? Con su salida confirmada, el futuro cercano de Canapino parece estar vinculado nuevamente con su país natal, ya que participará en las últimas fechas de la temporada 2024 del turismo carretera, la categoría donde logró 4 de sus 15 títulos a nivel nacional. Con respecto a IndyCar, un regreso podría concretarse si aparecen nuevos patrocinadores, ya sea con la estructura con la que compitió en sus dos años o bien con otro equipo. El paso de Agustín Canapino en IndyCar tuvo un final abrupto e inesperado para todos. Luego de un debut que superó las expectativas en 2023, no pudo consolidar su rendimiento en 2024 y los resultados estuvieron lejos de ser los esperados, tanto para él como para el equipo. Sin embargo, su presencia en el automovilismo estadounidense marcó un precedente en el deporte motor argentino, y será recordada como la gesta de un piloto que decidió insertarse en un entorno totalmente desconocido, pero en el cual pudo adaptarse a pesar de las dificultades. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias del deporte motor, y te invitamos a que dejes tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.